Buen día a toda la teleaudiencia, estamos aquí en el Burrito de San Antonio, Burrito de Nani Maná, festejando una vez más, digamos, rindiendo tributo a la Pachamama en una festividad que es ancestral y que no queremos que desaparezca y por lo tanto desde hace tres años atrás comenzamos con esta cuestión, cuestiones que hacía en nuestro antepasado, referente al tema, al tributo que se hace a la Pachamama Santa Tierra y que en una comunidad tan dedicada, digamos, a la pequeña agricultura y a la agraria de su existencia es muy importante esta festividad por cuanto es como un homenaje también que ellos hacen a la mamá tierra y agradeciendo, digamos, por todo lo que haya le brisa, así que desde entonces este evento, digamos, que cada vez es más numeroso y que vamos a continuar a través del tiempo. Vemos que se dio cita a bastante gente, entre ahí gente también turista, que seguramente van a llevar grabado en su cámara y en su retina todo lo que hoy se vivencia aquí, desde temprana hora. Así que, bueno, simplemente agradecerle a la gente que está presente por acá y invitar a Robert para el baño venidero, donde seguiremos haciendo con mayor esfuerzo para que cada vez salga mejor y cada vez convoque más gente. Nada más, muchas gracias, buen día. Gracias. 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 Y ahora sí, nosotros, mientras ustedes disfrutan de este almuerzo, vamos a ir disfrutando también de las delicias de la música andina a través de este grupo. Vamos a dar un fuerte aplauso a los cantores viviendo esta fiesta. Gracias. 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 Vamos a hacer una melodía bien antigua. La melodía es muy ancestral. Es como el crono pasa que no tiene autor. ¿Por qué dice que son? Centralmente se conocía de que era una melodía bien de pueblo, bien de raíces. Gracias. 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 Gracias.